Bueno, vamos a dar inicio esta actividad que se encuadra dentro de un ciclo que lleva organizando la Universidad de Granada durante un tiempo que se va a prolongar también durante unos meses y que lleva por título Universidad y Memoria Democrática. Es un ciclo bastante extenso que, como digo, ha ido organizando, programando la Universidad de Granada en sus diferentes áreas, diferentes cátedras y que tiene por objetivo reparar, de alguna manera, porque esto es irreparable, o reconocer a los miembros de la Universidad de Granada que fueron ejecutados durante la Guerra Civil o, en el mejor de los casos, por decirlo de alguna forma, los que sufrieron la represión, la persecución, el exilio o el ostracismo, como un poco el caso que nos ocupa esta tarde, la conferencia de esta tarde sobre Leopoldo Torres Balbás. En realidad, hemos dicho que un ciclo que está destinado a reparar y a un poco a visibilizar los miembros de la Universidad de Granada que fueron, de alguna manera, perseguidos durante la Guerra Civil y, en el caso que nos ocupa hoy, un poco especial, porque realmente Torres Balbás no fue profesor de la Universidad de Granada, pero sí que tuvo una relación estrecha, porque en el año 1932 fue creada la Escuela de Estudios Árabes y, en esa creación, Leopoldo Torres Balbás formaba parte del patronato de esa escuela en calidad de arquitecto y director de la Alhambra y también formaba parte del elenco del profesorado, que estaba concretamente encargado de una sección. Y ese patronato de la Escuela de Estudios Árabes, en aquel entonces, estaba presidido por el rector de la Universidad de Granada, que en aquel momento era Antonio Marino Cete, y también formaba parte de ese patronato otros profesores de otros cargos de la universidad, como era el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, el catedrático de Árabe de esa misma facultad, que entonces era Emilio García Gómez, que era el primer director de la Escuela de Estudios Árabes, y, por supuesto, como he dicho, estaba el arquitecto director de la Alhambra. Es decir, que, de alguna manera, una institución que estaba estrechamente unida con la Universidad de Granada. Y es un poco el tema que nos propone esta tarde el conferenciante invitado, que es Alfonso Muñoz Cosme. Él es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente es profesor titular en la Universidad Politécnica de Madrid, acreditado a catedrático. Él ha desempeñado varios cargos a lo largo de su vida, y lo cual podemos destacar que ha sido subdirector general de Información e Investigación del Ministerio de Cultura. También ha desempeñado el cargo de director del Instituto Cervantes en Múnich y en Roma. Ha sido gerente de la Fundación Cultural Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y también ha dirigido durante siete años el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Ha participado también en diversos proyectos de investigación y conservación del patrimonio cultural en Egipto, en México, en Guatemala, en Italia y en España. Tiene una amplia producción investigadora, gran cantidad de publicaciones, de los cuales voy a destacar algunas monografías, algunos libros. Por ejemplo, el libro Viaje a través de la arquitectura, publicado en 1986. La Conservación del Patrimonio Arquitectónico Español, 1989. El Proyecto de Arquitectura, Concepto, Proceso y Representación, del año 2016. La Intervención en el Patrimonio Arquitectónico Español, 1975-2015, publicado en el año 2020. Y un libro que está directamente relacionado con el tema que nos ocupa esta tarde, que lleva por título La vida y la obra de Leopardo Torres Balbás, publicado en Sevilla por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en el año 2005. Y yo sin más, le voy a cerrar la palabra al profesor Alfonso Muñoz Cosme. Muchas gracias, buenas tardes a todos y muchas gracias a la Universidad de Granada y a la Cátedra Emilio García Gómez por la invitación a estar hoy con ustedes y compartir estos momentos, rememorando lo que fue la figura de Leopardo Torres Balbás y su relación con Granada, con esta ciudad en la que estuvo 13 años trabajando. Fueron solo 13 años, pero 13 años de intenso trabajo que dejaron marcada, dejaron la marca de su labor, sobre todo en la Alhambra y el Generalife, pero también en muchos monumentos granadinos. Y también a través de sus investigaciones, de sus escritos, pues una labor importante en relación con la ciudad. Y fue también para él una experiencia que marcó totalmente su vida, su orientación profesional, sus trabajos de investigación, su forma de concebir la restauración de monumentos. O sea, fue una relación entre una persona y una ciudad muy intensa y que veremos cómo marcó el destino de ambas. Por ello, voy a dividir esta charla en tres etapas. Una etapa, que es la etapa de Leopardo Torres Balbás antes de llegar a Granada, desde 1888, que nace, hasta 1923, que es cuando llega a Granada. Una segunda, que es Leopardo Torres Balbás en Granada, hasta el año 36. Y en ese momento, la interrupción trágica, producida por la sublevación, por la guerra y por la dictadura, que le harían cortar esa relación fecunda con la ciudad de Granada. Y ya, el resto de su vida, hasta el año 1960, que muere, pues, dedicado a otras labores, aunque seguía escribiendo sobre Granada, pero ya alejado de la práctica real. He puesto estas tres imágenes también para simbolizar, pues, la primera etapa, está el oratorio del Partal, antes de la intervención de Leopardo Torres Balbás. La segunda etapa, cuando se están haciendo las obras, o terminando las obras de restauración en el oratorio del Partal, y después, ya, después de la intervención de Francisco Prieto Moreno, cuando se sitúan las columnas de mármol traídas de otro sitio, etc. O sea, son tres momentos de la historia, y esas tres imágenes de casi el mismo encuadre, pues, lo representan. Pero, bueno, voy a empezar a hablar de la primera etapa, de quién era Leopardo Torres Balbás, cómo es su formación, por qué llega a ser la persona que es. Aquí hay una fotografía de Leopardo Torres Balbás de joven, de las casi muy escasas que hay. Torres Balbás nació en Madrid en 1888, y era hijo de un andaluz de Almería y una santanderina, y nace en Madrid. Es un poco como una síntesis de España, el sur, el norte, y encontrándose en ese centro, en Madrid, era hijo de Rafael Torres Campos, que era un geógrafo prestigioso de la institución libre de enseñanza, una persona que, bueno, pues, escribió muchos libros importantes y que hizo una labor pedagógica muy importante, pero que murió joven, murió con 50 años, estando en París en un congreso, murió y dejó al joven Leopoldo, tenía 16 años, lo dejó huérfano a los 16 años. De todas formas, Leopoldo la relación con la institución libre de enseñanza a través de su padre la mantuvo durante toda su carrera, prácticamente, porque mientras estudiaba arquitectura, era también alumno de la institución libre de enseñanza y luego del centro de estudios históricos que había creado dentro de la institución libre de enseñanza Manuel Gómez Moreno, que también muy ligado a Granada, por supuesto. Y en ese centro de estudios históricos él recibió la formación complementaria a la de arquitectura que hizo que no fuera un arquitecto como los demás del momento, sino que tenía la doble formación histórica y arquitectónica, lo cual le hizo tener una sensibilidad, un aprecio por la arquitectura histórica, por los monumentos, pues muy relevante. Acaba la carrera en 1917 y es una persona que ya digo que tiene la doble formación, pero además una persona muy inquieta, un gran viajero, viaja por toda Castilla y el norte de España para escribir sus primeros artículos, a la vez es un gran lector en español y en francés, lee todo lo que sale y todo eso, con esa formación un poco autodidacta y por otro lado bien basada en la escuela de arquitectura y en la institución libre de enseñanza, pues empieza a escribir sus primeros artículos, con una visión que trasciende la visión del puramente arquitecto, es arquitecto, historiador, arqueólogo, restaurador, de alguna forma una persona polifacética. Sus primeras investigaciones se dirigen hacia la historia de la arquitectura medieval española, sobre todo de Castilla, de Galicia, de Santander, y una cosa muy importante es que es el primero que escribe un tratado de arquitectura popular, ahora diríamos arquitectura tradicional o arquitectura vernacular, entonces se llamaba arquitectura popular, pero es el primero que hace un estudio de conjunto de toda la península ibérica, basado en una visión geográfica, al contrario de lo que había escrito antes Lampérez, que eran solo parciales, pero era una visión histórica, él lo ve, quizás por la influencia de su padre, con una visión geográfica, y es muy interesante ese primer paso del estudio de la arquitectura popular, pero escribe también sobre la arquitectura moderna, sobre la arquitectura contemporánea, desarrolla la crítica arquitectónica, es secretario de la Sociedad Central de Arquitectos, y entonces desde la revista Arquitectura, que se había recién creado, escribe cantidad de artículos, ya digo, sobre historia de arquitectura y sobre arquitectura tradicional, pero también sobre arquitectura moderna. Él mismo en estos primeros años empieza a hacer arquitectura, empieza a construir, en Santander construye un colegio, un panteón, en Medina del Campo, es unos años arquitecto municipal, y hace varias casas de viviendas, incluso en Madrid, hace un edificio de almacén y vivienda, en la plaza de Cascorro, en un solar que estaba en esquina, y él lo convierte en un solar en curva, y son sus primeros intentos, cuando recién ha acabado la carrera, en los tres, cuatro primeros años después de acabar la carrera, de hacer nueva arquitectura, y a la vez escribe sobre la arquitectura moderna, dice que tiene que basarse en nuevos materiales, nuevas formas, es de alguna forma muy avanzado, en la crítica de la arquitectura moderna. Pero también a la vez escribe artículos sobre conservación y restauración, es un aspecto que le interesa mucho, por su doble formación histórica arquitectónica, y por la tradición del aprecio de los monumentos, de la institución libre de enseñanza, y escribe varios artículos sobre restauración, intentando poner de manifiesto que la restauración que se hacía en España, se hacía con criterios muy atrasados, de la influencia francesa del siglo XIX, del historicismo romántico, y que había que modernizar esa situación, e introducir los nuevos criterios, los nuevos conceptos de restauración. Es decisivo su ponencia, en el Congreso Nacional de Arquitectos de Zaragoza, de 1919, que hace toda una ponencia, diciendo todo lo que hay que cambiar, en la organización, desde el punto de vista técnico, y desde el punto de vista de criterios, de intervención en los monumentos, y propone una renovación global del tema. Seguramente, esa propuesta suya, que era todavía muy organizativa, teórica, poco práctica, fue decisiva para que se le nombrara, arquitecto de la Alhambra, en 1923, y que pudiera venir a Granada. La formulación teórica que hace Torre Balbás, y que se distancia de lo que se hacía normalmente, en esos años, en España, es un planteamiento, de rechazo a las reconstrucciones, respeto a todas las épocas, que existen en un monumento, la conservación continua, la mínima intervención, el uso de diseño y materiales modernos, respeto al ambiente, y una utilización adecuada, manteniendo el uso original, si era posible, y si no, buscándole un uso apropiado. Estas propuestas se distanciaban de lo que era la práctica habitual, que eran reconstrucciones sistemáticas, buscando la unidad de estilo, haciendo, rehaciendo en gran parte los monumentos, y falsificando, falseando muchas veces a algunos de ellos. Entonces, es, digamos, la versión moderna de la restauración científica, frente a la restauración historicista, que era la predominante. Pero claro, hasta aquí, él lo había enunciado, por lo que había leído, sobre todo del extranjero, y lo que había conocido, pero desde el punto de vista exclusivamente teórico. Pero entonces llega la segunda etapa. En 1923, es cuando él, que ha escrito y viajado, sobre todo por el norte de España, y por Castilla, y ha escrito sobre restauración, pero prácticamente no tiene experiencia, solamente había hecho la rehabilitación de un teatro, en Medina del Campo, en los años que fue arquitecto municipal, pues entonces, con 34 años, se le elige para ser arquitecto conservador de la Alhambra. Esa elección seguramente vino porque la Junta de Obras, que fue la que lo eligió, en ella estaba Ricardo Velázquez Bosco, un gran arquitecto, que había hecho la restauración de la Mesquita de Córdoba, había hecho excavaciones en Medina Zahara, y había hecho también el plan de restauración global, el plan director de la Alhambra. Ricardo Velázquez Bosco, que estaba en esa junta, seguramente, después de leer la ponencia de Torres Balbás, en el Congreso de Arquitectos, pues propuso que fuera el joven Torres Balbás, para entonces era muy joven, un arquitecto de 34 años, hacía 6 años que había acabado la carrera, no tenía práctica en la restauración, y se enfrenta de pronto a esa labor ingente, tiene también la mala suerte de que precisamente en el año 23, en marzo, lo nombran, viene y a los pocos meses será el golpe de estado de Primo de Rivera, y empieza la dictadura de Primo de Rivera, además, y entonces se encuentra, bueno, en una ciudad para él nueva, extraña, en una situación política también distinta, y con una labor ingente, porque la situación de la Alhambra era bastante deficiente en muchos aspectos. Esa situación la había estudiado Ricardo Velázquez Bosco, había hecho ese plan, y ese plan es el que sigue Leopoldo Torres Balbás. llega y se encuentra seguro desbordado por la labor que había que hacer, había muchas obras en marcha, había obras que no se habían terminado, que estaban paralizadas, y él se pone a seguir el plan de Ricardo Velázquez Bosco, y tiene también como guía, y como clave para entender algo tan complejo como el conjunto de la Alhambra y el Generalife, pues el archivo de la Alhambra, donde hay una documentación enorme, y que él estudia profundamente, antes de hacer cualquier intervención, estudia profundamente todas las intervenciones que se han hecho en esa zona, las memorias de sus proyectos son como verdaderos trabajos de investigación, y entonces, gracias al plan de Ricardo Velázquez Bosco, y a la documentación existente en el archivo de la Alhambra, pues empieza a trabajar en la Alhambra, él que no había trabajado prácticamente en restauración nada, y a diseñar un nuevo tipo, un nuevo método de actuación, que eso es lo verdaderamente innovador y asombroso. En este momento, los proyectos eran muy escuetos, la memoria era muy escueta, los planos eran muy pocos, y sin embargo, él se da cuenta de que lo que está haciendo es muy importante, que cualquier proyecto que se hace sobre algo como la Alhambra, es necesaria una documentación que quede constancia, primero, de cómo estaba antes de la intervención, y además de todo lo que sucede durante la intervención. Y entonces, él desarrolla un método de actuación que es innovador, que ahora nos parece natural que sea así, pero que para su momento era absolutamente revolucionario. Él primero hace una exhaustiva investigación histórica previa del lugar para conocer toda su historia y poder interpretarlo. Luego, los planos están siempre duplicados en estado inicial y proyecto, los planos a la misma escala, con las mismas vistas, plantas, alzados, secciones, y con el mismo detalle y escala, para poder comparar exactamente, dejar constancia de lo que había antes de la intervención, y poder comparar el proyecto con lo previo. Eso que ahora es algo absolutamente obvio, pues en aquel momento no se hacía, ¿no? Él lo introduce. Luego, fotografías de estado inicial, proceso, de todo el proceso, y estado final. En su momento, tampoco se... Muchos aquí de estos ya utilizaban las fotografías, no todos, él utiliza las fotografías, no es un gran fotógrafo, las fotografías suyas no son especialmente buenas, pero son documentales, documentan lo que está haciendo, y eso es lo importante. Luego, un registro arqueológico de toda la ejecución, y todos los detalles de la actuación, y de todo lo que se va descubriendo, de todo, se quedan en el diario de obras, un diario de obras donde va anotando minuciosamente todo lo que se dice, y que luego fueron publicados, los diarios de obras de la Alhambra, fueron publicados en cuadernos de la Alhambra, y han llegado hasta nosotros, y por eso sabemos exactamente qué se hizo, cómo se hizo exactamente. Y luego la publicación posterior de lo que se ha hecho en una revista para conocimiento general. Pues este proceso, este método, que fue desarrollado en estos años por el doctor Rebalbás en la Alhambra, fue una innovación en el marco de la conservación del patrimonio en España. Él empezó con las obras que estaban en marcha, y que él recogió, y terminó la galería del patio de Machuca, que estaba en obras cuando él llegó, y el patio del Arén, y empezó la galería y torre del Partal. Aquí vemos también los tres momentos de la situación antes de la intervención, la intervención de Torre Balbás, y luego ya la intervención de Prieto Moreno, y bueno, pues como ha llegado hasta nosotros. En estas primeras no se conservan proyectos con este nivel de definición y método, porque estaba empezando, y además encontró las obras a medias. Pero a partir de los siguientes, ya sí sistemáticamente desarrolla el método que hemos visto. Actúa en el patio de los Arrayanes y la sala de la barca, se elimina el cupulín que existía en la cubierta, que era postizo, era posterior. Hace la intervención en el patio de los Leones. En el patio de los Leones decide, también de acuerdo con lo marcado por Ricardo Velázquez Bosco, eliminar la cúpula que había hecho Rafael Contreras en el templete. Esta fue una intervención muy polémica, que fue mal recibida por muchos de los sectores en la ciudad, que no concebían que se alterara una imagen, que era una imagen creada en el siglo XIX, pero que ya de alguna forma se había hecho popular. Él la quita porque cree que en conciencia, y de acuerdo con lo que había marcado Velázquez Bosco, que había que recuperar el sentido de las cubiertas primitivas, quizás hoy no se hubiera hecho, quizás hoy se hubiera pensado que era también una intervención de un momento que se podía conservar. En el caso es que él lo hizo y fue una intervención muy criticada en Granada. En Granada hay dos actuaciones que generan un cierto malestar. La primera fue la intervención en el coro de la catedral, que se atribuyó que él había aprobado ese cambio. La otra fue la intervención del patio de los Leones. Bueno, hace otras actuaciones, las habitaciones altas de la sala de las dos hermanas, las habitaciones de Carlos V, también en la zona del mesuar, las habitaciones de los gobernadores, todos estos son planos de los que él hace de estado actual y intervención, y también en el tocador de la reina, y finalmente en la zona del mesuar, en el patio de Machuca, en el ala de Saliente. Aparte de los palacios reales de la Alhambra, interviene también en el palacio de Carlos V. El palacio de Carlos V estaba incompleto, habían quedado los muros, pero faltaban la mayoría de los forjados y de las cubiertas. Él empieza a completar para que se pueda utilizar y diseña los forjados, las cubiertas, las escaleras y también la cubierta del patio, que al final no se haría y quedaría incompleto hasta fechas recientes. Y también interviene en el convento de San Francisco de la Alhambra, el actual parador, que había sido la primera tumba de la reina Isabel I, y que se convierte, él hace el proyecto para convertirlo en residencia de paisajistas. Aquí podéis ver cómo se encontraba la situación del patio antes de la intervención, como muchas partes de la Alhambra, pues estaba en una situación crítica. Aparte de la intervención en la Alhambra, en la que se centra en estos primeros años de estar en Granada, hace también algunas otras cosas en Granada. Uno dirige las obras de la Escuela Normal, que es de un proyecto de Antonio Flores, el arquitecto director del sistema de escuelas, y que él lleva, Leopoldo, lleva la dirección de obras. Es un edificio, bueno, muy conocido aquí en Granada. Y también hace el proyecto del pabellón de Granada en la exposición iberoamericana de Sevilla. Es un pabellón que se construye para la exposición y que luego se demuele. Y que, bueno, no ha llegado hasta nosotros, lo conocemos solo por estas fotografías y estos planos. Pero, además de actuar sobre la Alhambra, fundamentalmente en esta primera época, escribe mucho sobre la Alhambra y sobre Granada. De hecho, el primer artículo que escribe, lo escribe en 1923, recién llegado, y escribe Granada, la ciudad que desaparece. Y habla de los edificios que se han demolido para abrir la gran vía, de las transformaciones que se están haciendo con motivo de esa apertura, de esa transformación urbana, y también de otros edificios anteriores que habían desaparecido. Y luego, escribe mucho sobre la Alhambra, pero también, de vez en cuando, aquí los monumentos de Granada en 1928, por ejemplo. O sea, que las fuentes de Granada, desde el principio, le presta una atención que no es solo el trabajo de arquitectos, sino también la investigación y la publicación del conocimiento sobre, y la difusión del conocimiento sobre la ciudad. En 1929, llevaba ya seis años aquí en Granada, ya se había casado, se casó con una granadina, tuvo un hijo, un hijo granadino, y en 1929, se le nombra arquitecto conservador de la sexta zona monumental. El sistema de arquitectos de zona es el que se instituye en 1929, tomando una sugerencia que él y Gironi Martorell, el arquitecto catalán, habían hecho diez años antes de que se creara un cuerpo de arquitectos que inspeccionaran y controlaran la situación de los monumentos en las distintas zonas geográficas, y entonces se crean en 1929 esos arquitectos de zona. Y a Torres Balbá se le encarga la sexta zona monumental, que está compuesta por Granada, Almería, Jaén, Málaga, o sea, Andalucía Oriental, más Murcia, Alicante y Albacete. Desde nuestro punto de vista de las comunidades autónomas, nos parece una mezcla un poco extraña, pero bueno, entonces era fundamentalmente por cercanía y por comunicaciones, para poder ir en un momento que todavía las comunicaciones será muy deficiente poder atender a todos estos sitios. Y entonces se amplía mucho el campo de acción de Torres Balbá, porque ya no es solo la Alhambra y el Generalife, y empieza a actuar sobre otros monumentos granadinos. Hace una intervención en San Juan de los Reyes, en el Albaicín. También restaura el Corral del Carbón, que, bueno, ya lo conocéis, y la Casa del Chapiz, que además va a ser sede de la Escuela de Estudios Árabes, ¿no? Y entonces la restaura y la condiciona para convertirse en el centro de investigación. Poco tiempo después, en 1931, se proclama la República, y entonces cambia bastante el panorama de la conservación de monumentos, porque la Administración republicana, desde el principio, lleva una acción decidida y una acción importante en favor de la conservación del patrimonio. Se proclama la República el 14 de abril y el 23 de mayo, un mes después, ya hay un decreto de medidas urgentes para la protección del patrimonio. Pero es que en junio se declaran 700 monumentos para protegerlos en toda España. Hay que tener en cuenta que entonces había como 300 edificios declarados monumentos en toda España. Y de pronto la República declara 700 más, o sea, crea una protección, amplía la protección muchísimo sobre lo que estaba. Luego, en la Constitución española, por primera vez en la historia, se recoge en un artículo la necesidad de protección del patrimonio. Es algo que nuestra Constitución del 78 ha recogido también, pero la primera vez en esa Constitución española de 1931. Y todo ello cristaliza después en la Ley de Patrimonio Histórico Artístico del 33, que precisamente se dicta por un ministro también muy ligado a ganadino, Fernando de los Ríos, y muy amigo y bueno, pues muy ligado a Leopoldo Torre Palmas. en 1931 a la vez, además de la programación de la República y todo este cambio administrativo y político, hay la Conferencia de Atenas, que es el momento de reconocimiento de una doctrina internacional y de los criterios modernos científicos en la conservación del patrimonio. y precisamente envían a Atenas para participar en esta conferencia por parte española a Modesto López Otero, Emilio Moya, Francisco Javier Sánchez Cantón y Leopoldo Torre Palmas. Leopoldo Torre Palmas va y además interviene en una de las ponencias y parte del articulado de la Carta de Atenas está inspirado en cosas que él ya había escrito y que allí dice en su ponencia y luego después se publicaría en la revista Museo en París y también en la revista Arquitectura la participación suya pero fue una participación importante junto a los grandes teóricos del momento a Gustavo Giovannoni a Paul León y fue una aportación que toda esa doctrina teórica que había desarrollado y práctica luego en la Alhambra pues cristalizó de esta forma en un texto normativo. Por otro lado estamos en 1931 es un momento también en que se distancia un poco de Granada había vivido intensamente esos ocho años primero desde 1923 viviendo en Granada se había casado había tenido su familia aquí su hijo se divorcia se divorcia en el 31 cuando se cuando se crea la ley de divorcio republicana y seguramente también las críticas por la intervención en el patio de los leones le distanciaron un poco de la ciudad y en el 31 también saca la cátedra de historia del arte y de la arquitectura de la escuela de arquitectura de Madrid y entonces traslada su residencia a Madrid debieron de influir un poco todos el divorcio la cátedra y un poco la situación de las críticas por algunas de estas intervenciones pero sigue trabajando en Granada sigue escribiendo sobre Granada y sigue siendo arquitecto de la sexta zona monumental y hace grandes intervenciones en la Alhambra la más importante la de la torre de Comares y salón de embajadores que cambia toda la cubierta que se había puesto en los siglos XVIII y XIX la cubierta inclinada que nunca había tenido había sido siempre una estructura aterrazada y entonces él recupera el perfil original de la torre y bueno refuerza los muros etcétera hace una intervención aquí aquí se ve una imagen de cuando está el gran andamio de la torre de Comares que fue una obra para su momento enorme también interviene en la Alcazaba hace excavaciones en el secano interviene bastante en el generalife en estos años pero también en muchos otros monumentos granadinos el palacio de la horra que formaba parte del convento de Isabel la Real y que era el palacio que había sido de la madre de Guadín pues lo recupera y lo restaura también el bañuelo en la orilla del Darro el puente del Cadí la casa de los Girones interviene también en la iglesia de San Jerónimo en la iglesia de San José en la casa de los Tiros tiene muchos monumentos granadinos incluso hace uno de nueva planta él ya hacía muchos años que no hacía construcciones de nueva planta pero hace uno que le encargan o él propone se había derribado el colegio de San Fernando para abrir la gran vía que daba la portada se había desmontado la portada y que daba un solar junto a la capilla real y la catedral y él hace aquí enfrente o sea saliendo la calle al lado se ve enfrente la casa lo que se él llamaba ahí en el proyecto la casa de los sacristanes de la catedral de Granada que era este edificio por donde se ha entrado mucho tiempo a la catedral que está allí al lado de la gran vía pues ese edificio lo hizo él para poder volver a montar la portada que había quedado desmontada después del derribo del colegio primitivo aparte de en Granada pues como arquitecto de la sexta zona monumental interviene en otros edificios el arco de Belén en Santa Fe el mirar de la iglesia de San Juan en Almería y en en Úbeda la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares también en Baeza en la iglesia de San Francisco la Casa del Pópulo en Murcia en la catedral la iglesia de Santiago de Jumilla en fin en muchos edificios fue fue impresionante la actividad que los arquitectos de zona de este momento durante la República en cinco años hacen cada uno en su área atendiendo a las necesidades más perentorias de los monumentos y cada uno de ellos hace cada año a lo mejor intervenían diez monumentos a veces con reparaciones pequeñas pero imprescindibles para que se mantuviera la arquitectura la última obra que él inicia es la de la Alcazaba de Málaga y el castillo de Gibralfaro en Málaga donde empieza a hacer excavaciones y también a consolidar los cuerpos altos que estaban muy transformados escribe en estos años también muchos artículos sobre la Alhambra y sobre Granada aquí está la lista aproximadamente 18-20 y toda esta actividad fenética que estaba llevando la verdad es que no sé cómo podía ser catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid restaurador de la Alhambra restaurador de la Sexta Zona restaurar todos estos edificios en distintos sitios y todo a la vez pues se interrumpe bruscamente y trágicamente con la sublevación del 18 de julio de 1936 él por suerte seguramente no no está en Granada cuando sucede el 18 de julio estaba de viaje con los alumnos de la Escuela de Madrid que estaba en tierras de Soria iban a Zaragoza al monasterio de piedra y se encuentran en Soria con con 20 o 30 alumnos y y ahí ahí se tiene que quedar seguramente si hubiera estado en Granada pues posiblemente hubiera corrido peor suerte como muchas personas que fueron injustamente asesinadas no lo sabemos pero bueno pudo ser en cualquier caso él se encontró ahí en Soria era zona subrevada no no pudo regresar a Madrid entonces lo que hizo fue intentar que los alumnos pudieran reunirse con sus familias y en eso pasó los primeros meses y luego tuvo que quedarse en Soria no podía pasar a la zona republicana tampoco podía volver a Granada en Granada fue inmediatamente destituido como arquitecto de la Alhambra antes de los procesos de depuración porque luego tuvo tres procesos de depuración pero inmediatamente fue destituido como arquitecto conservador de la Alhambra y él en Soria pues subsistió dando clases en el instituto de enseñanza media de Soria en ese instituto en el que había enseñado Antonio Machado años antes y pues allí estuvo dando dando clases durante los años de la guerra y y le encargó el gobierno de Burgos el gobierno franquista le encargó la reparación de la catedral de Sigüenza que había sido bombardeada y tenía daños en varios tramos de las bóvedas y entonces él además de dar las clases en Soria también atendió a la reparación de la catedral de Sigüenza durante unos años hasta acabar la guerra cuando acabó la guerra que se había creado la dirección general de regiones devastadas que tenía ya una orientación muy distinta pues se le se le dijeron unos requerimientos de que hiciera y él y él pues aplicando la metodología que era la que siempre había hecho de de respeto al monumento de respeto a todas las épocas y tal dijo que no que eso no podía ser y entonces lo destituyeron inmediatamente y esa fue su última obra su última obra de de restauración la catedral de de Sigüenza siguió las obras un alumno suyo uno que había sido alumno suyo Antonio Labrada que transformó hizo una nueva linterna que no existía en fin hizo ya un tipo de intervención más más en consonancia con los nuevos criterios de la después de la guerra que eran muy parecidos a los que habían sido al principio del siglo o sea digamos la restauración científica y la modernización de los criterios que sucedieron por el esfuerzo de de Poldo Torre Balbás y otros muchos arquitectos como Geroni Martorell Alejandro Ferran etcétera Emilio Moya pues se 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 suprimieron esas digamos esas innovaciones y se volvió a una forma de actuar muy parecida a la de principio del siglo es decir una forma historicista de buscar la unidad de estilo del monumento de monumentalización a veces también de utilización política de las actuaciones de restauración para crear una imagen de legitimidad histórica del régimen etcétera pero además de la destitución como arquitecto conservador de la Alhambra pues fue apartado del servicio de defensa del patrimonio ya no se le encargó ninguna restauración más el que había restaurado tantos monumentos y que había en esos 13 años desde el 23 hasta el 66 desarrollado una actividad tan intensa y sufrió tres expedientes de depuración dos en Madrid y uno en Granada esos expedientes nacieron con una con una una denuncia en la que se le acusaba de ser republicano de pertenecer al partido de izquierda republicano el partido de hazaña de ser masón también en fin distintas acusaciones que que iniciaron pues unos expedientes el de Granada duró mucho y además inmediatamente se le confiscaron todos los bienes que lo que tenía en su en su casa de Granada y también en la de Madrid y duraron pues casi al final casi 10 años en total entre unos y otros el de Granada luego se llevó a Madrid en Madrid había sufrido otro en la escuela que fue sobreseguido pero luego después hubo un segundo por una nueva denuncia y estuvo muchos años por suerte hubo arquitectos profesores que declararon a favor suyo en Madrid y aquí en Granada también hubo personas que digamos declararon a favor suyo y entre Gómez Moreno Gallego Gurín en fin y al final pues estuvo a punto de perder la cátedra de hecho no la perdió porque uno de los eran tres los que hacían el juicio y uno pues al final cambió de parecer pero pero estuvo a punto de perder la cátedra y bueno fue lo único que que permaneció la cátedra porque todo lo demás todo su trabajo anterior y toda su relación con Granada quedó suprimida entonces en realidad en el campo de la conservación y restauración hubo una triple ruptura por un lado una ruptura organizativa porque los organismos que trabajaban en el campo de la conservación del patrimonio antes era solo la dirección general de Bellas Artes y a partir de la guerra era la dirección general de regiones devastadas la dirección general de arquitectura la dirección general de Bellas Artes por otro lado hubo también una ruptura de los cuadros de los profesionales los cuadros técnicos porque hubo técnicos exiliados otros había también algunos que habían muerto pero muchos fueron apartados directamente y finalmente una ruptura de criterios como ya he dicho que después de la guerra se volvían los criterios de principio de siglo que habían sido ya superados de alguna forma entonces él se queda solo con la cátedra de la Escuela de Arquitectura de Madrid y también con su campo de investigación como catedrático de la Escuela de Madrid pues entonces se dedica a formar formó a 25 promociones de arquitectos y en la Escuela de Madrid encontramos su colección de diapositivas de 2000 diapositivas pero eran diapositivas de vidrio de este tamaño o sea grandes no 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 encontramos la la máquina con la que proyectaba esos esas diapositivas de vidrio eran láminas de vidrio así de grandes que eran y todas estaban perdón rotuladas por él con su letra lo que era cada cosa hicimos el inventario de las 2000 diapositivas y es muy interesante a través de esas diapositivas que él en aquella época pues era difícil conseguir pero él conseguía de fotografías suyas o de otras fotografías a veces la compra también de colecciones de diapositivas de esas de vidrio o de otras publicaciones pero daba una idea muy clara de lo que habían sido sus sus su programa sus lecciones y también se conservan los apuntes de sus clases una una promoción pues pasó a limpio los apuntes y se conserva ahí un cuaderno manuscrito de los apuntes de sus clases bueno fue director del Instituto Valencia de Don Juan porque se dedicó a la investigación y entonces trabajó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas fue director del Instituto Valencia de Don Juan lo nombraron académico de varias academias extranjeras y al final pues leyó el discurso de ingreso en la Academia de la Historia él había sido nombrado propuesto para académicos de la historia en la república pero no había leído el discurso y después de la guerra ya no lo pudo o no quiso leerlo hasta el año 57 me parece que es bueno y de esa labor investigadora pues queda una obra enorme se ha publicado en estos libros que publicó el Instituto de España sus más de 400 artículos en revistas como Arquitectura Archivo Español de Arte Archivo Español de Arqueología Al Andalus precisamente Al Andalus escribió lo que se llamó la Crónica Arqueológica de la España Musulmana 128 artículos entre 1934 y 1960 donde iba recogiendo cada nuevo hallazgo cada nueva innovación que había sobre el conocimiento de la España musulmana de una forma sistemática y escribía en 1940 escribía a Torre Balbás en una carta a Gallego Burín que fue alcalde de Granada le escribía pensaba hace unos meses que mi vida dando un nuevo cambio de dirección tornaba hacia el estudio del arte castellano la cariñosa amistad de Emilio Emilio García Gómez y la bondad de don Miguel Miguel Asín Palacio han hecho que siga en espíritu en esas tierras de chumberas y minaretes en tiempos muy lejanos a los actuales o sea él en la guerra piensa que ya no puede volver a Granada pero a través de la ayuda de Emilio García Gómez de Miguel Asín que lo incluye en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas pues puede seguir investigando y escribiendo sobre Granada no volverá a Granada a trabajar desde luego que no a visitar quizás alguna vez pero muy poco pero sí sigue estudiando investigando y escribiendo sobre Granada estos son artículos relacionados con Granada sobre todo con la Alhambra pero artículos de esta época hasta su muerte y luego póstumos el diario de obras de la Alhambra y el Generalice que se publica en cuadernos de la Alhambra ya después de su muerte y en esta época no solo hace toda esa labor de investigación y de artículos sino también las grandes monografías hace la monografía de monumentos sobre la Alhambra y el Generalice de Granada en 1949 luego la Alcazaba y la Catedral de Málaga la Mequita de Córdoba y la Truina de Madinata al Zahara en 1960 y grandes compendios para Ars Hispani el arte almohade arte nazarí arte mudéjar uno de los volúmenes de la colección Ars Hispani que es como la colección de referencia del arte español también el tomo de arquitectura gótica en la misma colección Ars Hispani para el CSIC que escribe el arte almorávide y almohade y en la historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal publica el arte hispano-musulmán hasta la caída del califato de Córdoba y sus últimas investigaciones ya se centran en la ciudad él había pasado de estudiar los hallazgos concretos a estudiar los monumentos y al final estudiar la ciudad y su último libro que sale ya póstumo en 1970 es Las ciudades hispanomusulmanas que lo publica el Ministerio de Asuntos Exteriores primero en dos tomos y luego en la segunda edición en un único tomo y es un poco no llega a terminarlo pero tenía mucho escrito y todo ello se juntó y es un estudio de referencia sobre la ciudad hispano-musulmana en resumen de todo ello nos queda de Torres Balbás por una parte la más importante contribución a la teoría de la restauración en España en el siglo XX el conjunto de sus escritos la ponencia del Congreso de Arquitectos la la puesta luego en práctica de todo ello fue muy importante lo que pasa es que fue un camino que se quedó truncado por la guerra por otro lado el desarrollo de un método científico de intervención sobre los monumentos con el método de desarrollo de los proyectos de investigación de puesta en obra etcétera nos queda de él también la obra sobre la Alhambra y el Generalife y también de otros muchos edificios de Granada y de otras ciudades que él restauró recuperó y mantuvo para que se hayan conservado y hayan llegado hasta nosotros y luego una labor de investigación sobre sobre todo sobre arte y arquitectura hispano-musulmanas que muy centrado en Granada en la Alhambra pero también en general sobre arte arquitectura y ciudad hispano-musulmana que que ha sido un avance del conocimiento importantísimo y luego la formación de 25 promociones de arquitectos que de él aprendieron en la Escuela de Arquitectura de Madrid toda esta labor fue en parte olvidada su labor de restaurador quedó a partir de los años 40 un poco olvidada luego también la parte que en los últimos años se ha recuperado la figura y se ha reconocido la importancia que tuvo para el avance de la teoría y la práctica de la restauración en España y también la labor que hizo en los monumentos concretos que ahí están sobre todo la Alhambra y el General Heifel pero también otros muchos y se han publicado muchos estudios e investigaciones sobre la figura de Torres Balbás aquí están los libros de Carlos Vilchez por ejemplo que ha escrito bastante sobre las restauraciones que hizo en la Alhambra y también una biografía de los de Torres Balbás están los de Julián Esteban que ha estudiado mucho la figura y consultando sus diarios etcétera el tomo de ensayos que se hizo cuando la exposición de Torres Balbás hace unos años en la Alhambra en el Palacio de Carlos V hubo una gran exposición sobre los de Torres Balbás y este fue el catálogo con participación de muchos especialistas y bueno esta es la biografía que publiqué yo este es el primer estudio que se hizo sobre historia de la restauración en España que empezó esos estudios y hoy en día ya está de alguna forma reconocido o por lo menos estudiado conocido todo lo que fue su labor y realmente queda mucho porque todo el legado que se hizo a la Alhambra con todos los archivos suyos todavía hay que estudiarlo y conocerlo a fondo pero si está reconocido la importante labor que el repórter de Torres Balbás hizo para Granada la importancia que Granada tuvo también en el desarrollo de la investigación de la práctica de la conservación en ese momento y esa labor tan fecunda que fue interrumpida dramáticamente por los hechos del 18 de julio de 1936 y posteriores que rompieron ese proceso tan interesante eso es un poco la visión que quería darles y ahora me gustaría que si hay preguntas o comentarios o algunas aportaciones pues quizás las podamos comentar todos juntos muchas gracias pues muchas gracias bueno tal y como ha dicho Alfonso ahora el momento siempre del debate por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario en relación a la conferencia hola me quería agradecer la conferencia que ha hecho que aunque que bueno que yo solamente quedo un poquito más todavía a Leopoldo y me ha sido muy curioso que no había visto el tema de la diapositiva de la bloguilla positiva si como han dicho que ustedes me tienen que ir a mí si en alguna de ellas hacía acusión a la declaración de Alhambra o si de alguna forma siguió defendiendo a pesar de la verdad su teoría de la declaración que se fue en lugar a la declaración sí sí en las en las diapositivas hay muchas de de arte de arte hispano-árabe y arquitectura hispano-árabe también de arquitectura del norte de de África para compararla y y de la Alhambra y de la Alhambra hay bastantes ¿no? seguramente él hablaría en las clases de lo que hizo en cada en cada lugar y de lo que descubrió de lo que aprendió de la Alhambra y del y de del monumento nazarí y él siguió defendiendo bueno pues un unas posturas lo que pasa es que el momento no era propicio para publicarlo tiene alguna crítica por ejemplo cuando se hace la reforma de la plaza mayor de Madrid escribe una crítica a la a cómo se ha hecho el proyecto y cómo se están haciendo cambiando las cubiertas de la plaza mayor y algún otro en algún otro caso pero pero muy poco la España de vamos públicamente así como publicación muy poco porque no no era no era un momento como para hacer críticas a una labor institucional que se hacía desde los poderes públicos pero seguramente en sus clases por el contenido de las de las diapositivas pues seguramente habló mucho de todo ello están inventariadas todo está el inventario completo y algunas de ellas están digitalizadas no están todas bueno pues yo mientras se anima te voy a hacer una pregunta supongo que de alguna manera el perfil ideológico de Torres Balbás influiría un poco en esa en ese ostracismo que él sufrió ¿cuál qué línea ideológica quizás destacaría de de su personalidad? bueno él era él era un institucional personalista convencido desde el punto estaba muy en sintonía con la institución libre de enseñanza pero no se manifestó prácticamente nunca no se manifestó como cercanía de un partido político o seguramente tenía por la mitad con Fernando de los Ríos pues tendría relación con el partido socialista o y seguramente también con izquierda republicana seguramente los partidos republicanos eran los que estaban más cercanos de su de su ideología de libre pensador pero creo que nunca nunca estuvo afiliado a ningún partido y y de hecho en su en su diario cuando empieza la guerra y empieza a recibir noticias y eso se le nota una gran confusión que al principio no no tiene no tiene claro un poco cuál es el rumbo es quizás un poco una situación un poco parecida bueno distinta pero un poco parecida a la de un amuno o de otras personas que se encuentran en esa encrucijada y que no tienen claro cuál es dónde se encuentran y luego conforme se va enterando de lo que va sucediendo y van llegando me imagino que también las noticias tardarían en llegar y llegarían muchas veces manipuladas también habría problemas de información pero conforme va siendo consciente pues es cada vez más crítico con el con el gobierno de Burgos y con luego la dictadura luego además al sufrirlo en carne propia con los expedientes de depuración pues claramente tiene una postura distinta pero al principio se encuentra desorientado y su afiliación política no está no está clara o sea no no estaba afiliado que yo sepa por lo menos a ningún sindicato ni a ningún partido ¿qué? ¿a ir honesto? ¿me puede contar algo de la relación con el medio de la ciudad de hoy? porque el medio está ahora un poco incluyendo me parece que es muy cercano a los amigos ¿no? y ¿qué relación tenían los dos? ¿emirio fue un gran apoyo para ellos? sí Emilio García Gómez sí lo conoció a Leopoldo en los años que coincidieron en Granada y de hecho fue un apoyo decisivo para superar los expedientes de depuración Emilio García Gómez seguramente estaba en una situación pues muy distinta de la de Leopoldo Torre Balbás y de hecho lo pudo ayudar bastante a superar esta situación y luego yo cuando hice los primeros estudios de la biografía de Torre Balbás fui a hablar con Emilio García Gómez que todavía vivía murió ya bastante mayor y todavía estaba muy lúcido y me habló de Torre Balbás y lo recordaba y lo recordaba con mucho cariño y habían tenido yo creo que una relación independientemente de las opciones o ideologías o eso una una relación profesional muy intensa y muy fecunda y de hecho mantuvieron correspondencia pues todo el tiempo y Emilio García Gómez lo ha ayudado mucho sin duda y la actividad es una referencia de la época del Instituto Valencia de Don Juan porque el programa de Torre Emilio precisamente le indica cosas muy interesantes allí en el Centro de la Ciudad y me he llegado a profundizar un poco esa la historia de los distintos otros y la relación entre los dos porque el general de esta materia es con Dios ¿a Don Emilio? ¿o cómo es esa relación? ¿no confiden en el Instituto Valencia? Ahí no lo sé estuvo de director Leopoldo Torre Balbar posiblemente posiblemente fuera Emilio García Gómez que entonces yo creo que tenía mucha más capacidad de había o entonces era cuando se fue de embajador en Siria en Bandar también y posiblemente fuera Emilio García Gómez el que propusiera que Torre Balbar dirigiera el Instituto Valencia de Don Juan yo estuve en el Instituto Valencia de Don Juan consultando a ver si quedaban documentos o o algo de la época de Torre Balbar pero pero no 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 encontré gran cosa en los archivos y pero seguro que Emilio García Gómez estaba detrás de ¿el origen noble de Don Emitio hay algo que no estoy ni seguro si tenía una ascendencia noble que también esa le protegería en estas plantas en los campos de Torre Balbar eso no no lo sé respecto a Emilio García Gómez no sé si tenía alguna algún título de nobleza si sé que que Torre Balbar eh eh su su padre Rafael Torres Campos y su tío Manuel Torres Campos que fue un jurista importante catedrático de la de la Universidad Central eh cuando eran jóvenes o sea su su el padre y el tío de Leopoldo Torre Balbar cuando eran jóvenes quemaron los títulos nobiliarios de su familia que le había otorgado eh Narváez porque eran de Loja la familia venía de Loja y eran eh estaban muy relacionados con Narváez entonces en la época de Narváez le concedió un título a la familia un título nobiliario que en uno de esos arrebatos de juventud revolucionarios pues los jóvenes Rafael y Manuel Torres Campos quemaron esos títulos como como rebeldía pero no sé ni qué títulos eran ni si luego se mantuvieron o no muchas gracias bueno pues si no hay ninguna otra pregunta vamos a dar por finalizado este acto pero antes de terminar por darle la gracia a Alfonso Muñoz Cosme por habernos acompañado y por su magnífica conferencia gracias 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 aplausos 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 aplausos